El IMSS Jalisco anuncia que próximamente realizará trasplantes de médula ósea y paratiroides, solo espera en la activación del programa y la certificación correspondiente. Actualmente el programa de trasplantes del Hospital Especialidades se coloca en el primer lugar en América Latina al realizar este tipo de terapia médica. En lo que va del año se han realizado 224 trasplantes de riñón, informó el titular de la División de Transplantes, Eduardo González Espinosa. De estos 224 trasplantes de riñón, 28 trasplantes de riñón han sido llevados a cabo de donadores con muerte encefálica. Esto quiere decir que la cultura de la donación, la promoción de la donación de órganos y tejidos, los medios informativos y todas las estrategias que se han implementado para tener una donación de órganos ha dado resultado. De enero a la fecha el IMSS Jalisco ha realizado 42 trasplantes de córnea y dos de hígado. La edad de los pacientes oscila entre los 20 y 45 años de edad, dada la prevalencia de insuficiencia renal. Este jueves especialistas de trasplantes del Seguro Social viajarán a Francia para tomar un adiestramiento para realizar trasplantes de hígado. La visión institucional es incrementar este tipo de intervenciones quirúrgicas. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.